Aquel hombre tenía el corazón duro, tenía el corazón empedernido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, oremos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Salve María, soy el Padre Felipe García de los Caballeros de la Virgen, y me gustaría contarles una historia muy impresionante sobre la devoción a la Virgen. Una religiosa que se dedicaba a cuidar de enfermos, y entre los enfermos que ella tenía, había un veterano de guerra. Un veterano con muchísimas heridas, y sobre todo, él se quejaba muchísimo. Y no solamente expulsaba, rechazaba a la buena religiosa, sino que también, muchas veces, blasfemaba. Y eso era ocasión de dolor para la religiosa, que muchas veces decía palabras de consuelo y palabras de Dios, para que aquel hombre que estaba ya acercándose al fin de su vida, pudiera arrepentirse. Pero siempre que el hombre escuchaba hablar de Dios, de la confesión, de la iglesia, había una risa de desprecio, y al mismo tiempo, palabras de rechazo. La buena religiosa no perdió la confianza, y una noche, ella, muy silenciosamente, se acercó a la cama del enfermo, y puso por debajo de la almohada del enfermo, una medalla de la Virgen, la medalla milagrosa. Porque ella decía, madre mía, ya hice todo por este hombre, ahora es tu vez, tu papel, tu acción. Y cuál no es su sorpresa el día siguiente, cuando aquel hombre que tanto blasfemaba en lágrimas pidió que la buena religiosa se acercara, él le pidió perdón, y no solamente pidió perdón, pidió sobre todo para reconciliarse con Dios por medio de una buena confesión. Ahí está la acción de la Virgen, fecundando y también llenando con su gracia, la gracia divina, por supuesto, aquel corazón duro, empedernido y árido. Y en los últimos días nosotros hablamos mucho de nuestra acción como arco iris de Dios. Y efectivamente ella lo es, ella es esta señal que Dios puso en la creación de alianza entre él, Dios y los hombres, María. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de contemplar un arco iris, percibieron que cuando surge el arco iris, muchas veces después de una tempestad, la lluvia es, muchas veces es, incluso una llovizna, es suave, silenciosa, parece que toda la naturaleza se calla para contemplar aquel arco en los cielos. Y la tierra árida es fecundada, es alimentada por aquella agua que baja desde el cielo. Cuando en la vida espiritual estamos pasando por una tempestad calma, tengamos certeza que después de la tempestad vendrá el arco iris, la acción de María, y la lluvia suave, la lluvia de la gracia divina, empezará a fructificar la tierra árida de nuestros corazones. Así como fructificó, así como dio vida a aquel corazón árido de este hombre, pecador, veterano y blasfemo. Confianza, confianza, confianza. Cuando pasemos por pruebas, por arideces, es el momento de confiar que este arco iris llamado María va a derramar la gracia de Dios en nuestros corazones, duros, empedernidos y álidos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Gracias.